Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vengo a deciros en exclusiva cómo va a ser la primera equipación de Inglaterra para el Mundial de Qatar. Voy a ser la primera persona en el mundo en deciros cómo va a ser la equipación de Inglaterra para el Mundial de Qatar, la primera equipación Nike de Inglaterra. Ya cambiamos un poquito la temática, ¿vale? En los anteriores días os había dicho cómo iban a ser las equipaciones para los clubes, la tercera equipación de la Leti, la segunda del Inter, la tercera del Inter, la del Chelsea, pero ya va siendo hora de hablar de las elecciones y ya va siendo hora de ponernos en Qatar, o sea, de irnos a Qatar y de pensar en el próximo Mundial, un Mundial que va a disputarse en el 2022, el Mundial de Qatar. Entonces voy a deciros en exclusiva cómo va a ser la primera equipación de Inglaterra, porque ya ha llegado a mi base de datos la referencia de esta primera equipación. La referencia es la siguiente. Sabemos que es una referencia de Inglaterra por la primera palabra, ¿vale? Esta palabra es la abreviatura de la selección de Inglaterra. Esa la he puesto en inglés, tal, pero es la referencia, o sea, es la abreviatura de la selección de Inglaterra. Y aquí pone Jersey Home. O sea, la H y la M significa home. Y la J, la S y la Y, Jersey, o sea, primera equipación de Inglaterra para el Mundial de Qatar. Esta referencia nos indica sobre todo, y lo más importante, los colores que tendrá la equipación. Y este es el motivo por el cual he hecho este vídeo, para deciros los colores de la equipación de Inglaterra, porque así va a ser la equipación de Inglaterra. Así como, Sergio, pues bueno, los colores que nos indican son los siguientes. Entonces, White como color principal, obviamente, Blue Fury y Blue Void. Y diréis, ¿qué colores son estos? A ver, el blanco, el White, sabéis que es blanco, ¿no? Bueno, pues el blanco va a ser el color principal de la primera equipación de Inglaterra. Y luego los colores secundarios van a ser los siguientes. Este Blue Fury, que es un color azul clarito, y este Blue Void, que es un color azul oscuro. Es decir, la primera equipación de Inglaterra va a tener el blanco como color principal, y el azul clarito, y el azul oscuro como colores secundarios. Y esto ya lo había visto antes. ¿Y dónde lo habías visto, Sergio? Pues bien, Ophobal filtró hace relativamente poco la colección de... Bueno, lo filtró hace mucho, la verdad. O sea, la filtró hace mucho. Filtró hace muchos meses la colección de Inglaterra para el Mundial. De hecho, en el canal ya hice un vídeo reaccionando a ella. Y en ese vídeo os enseñé a todos los productos que Inglaterra iba a utilizar en el Mundial de Qatar. Y entre esos productos podemos ver algunos detalles muy interesantes. ¿Vale? Y estos detalles nos dicen indirectamente cómo va a ser la primera equipación. Me refiero, como ya os he dicho, la equipación blanca con detalles en azul clarito y en azul oscuro. Y estos detalles ya los pudimos ver en la colección que filtró Ophobal. Porque mirad, este polo. ¿Veis que tiene el azul oscuro y el azul clarito? Este color es el Blué Void y este color es el Blué Fury. Que son los colores secundarios de la primera equipación. Mirad la equipación de entrenamiento de Inglaterra. Azul oscuro y azul clarito. Y ya sabéis que siempre en las primeras equipaciones de Inglaterra el color principal es el blanco. Y bueno, esta habría sido la primera equipación de Inglaterra para el Mundial de Qatar. Y yo habría sido la primera persona en el mundo en deciros esta información. Y por ello me siento súper afortunado y súper bien. ¿Vale? Porque he sido la primera persona en el mundo en deciros cómo va a ser esta equipación. Y en el próximo vídeo os voy a decir cómo va a ser el uniforme visitante la segunda equipación. Así que estad atentos porque en las próximas horas os lo diré también en exclusiva. Ha sido un placer suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos. Suscribiros para ayudarme a llegar cuanto antes a los mil suscriptores. Y suscribiros. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.